Música Yasuni TV y la Subdirección de Turismo del Gobierno Municipal Francisco de Orellana presentan El Coca Diverso Saludos cordiales a nuestros queridos radioescucha y televidentes. Continuamos con la serie de entrevistas a los diferentes representantes de la planta turística de Francisco de Orellana. En esta ocasión nos acompaña Ángel Osada, él es el presidente de la Preasociación de Restaurantes del Cantón. Bienvenido Ángel, cuéntenos qué es lo que ustedes están haciendo, ya sean asociados, están con esta Preasociación de Restaurantes, para aportar con esta tarea de posicionar al Coca turísticamente a nivel nacional e internacional. Antes de nada, permítame llegar también con un saludo muy cordial a todas las personas que nos están viendo por este canal. Un saludo también a todos nuestros compañeros de la Preasociación. Y nosotros realmente hemos sido invitados la semana anterior a un diálogo abierto con la señora alcaldesa, donde pudimos encontrar una apertura para nuestra realización como Preasociación, netamente en la participación por estas fiestas que se vienen del carnaval. Respecto a su pregunta, qué es lo que nosotros estamos haciendo respecto para posicionar a nuestra ciudad como una ciudad turística, nuestro trabajo es largo todavía. Estamos empezando, estamos empezando a formar una asociación, ahora realmente somos una preasociación. Aprovecho también para invitar a los señores dueños, propietarios de los restaurantes de acá en la ciudad, que nos unamos a esta asociación, que hagamos un esfuerzo, que estando juntos y asociados vamos a conseguir mucho a favor netamente de la ciudad. Usted nos comentaba hace un momento que no principalmente enfocarnos solamente en el sabor de la comida, en la infraestructura. Hay un tema muy importante hablando turísticamente, que es la atención, la calidez. ¿Cómo se está llevando este tema? Bueno, nosotros en estos tres meses, digamos, de experiencia, ha habido una apertura de algunos sectores, especialmente de los hoteles, de la Cámara de Turismo, de, háblese del municipio, Consejo Provincial y también del Ministerio de Turismo, donde hemos coincidido la necesidad de organizarnos, la necesidad de que nuestros servicios sean competitivos, la necesidad de que nuestros empleados tengan en su sangre, digamos, ese cariño por servir, ese gusto por servir a nuestros turistas que vienen a nuestra ciudad. Hemos participado ya en algunos entrenamientos que han sido muy positivos, tanto por el Ministerio de Turismo como por la industria del municipio de Orellana. Lo que nos falta ahora es continuar, continuar trabajando. Hemos empezado recién, así que, como les dije, el trabajo es todavía duro, pero estamos animados a estar juntos, a compartir experiencias, y creo que con el tiempo vamos a tener buenos resultados. El trabajo es duro, pero sin duda ya estamos encaminados. Es bien conocido que Francisco de Orellana siempre ha tenido turistas extranjeros. En cuanto a la variedad de gastronomía para ofrecer al turista extranjero, estamos bien. Pero ahora en cuanto al turista nacional y al turista local, ¿qué hemos hecho o qué estamos haciendo para tener una identidad gastronómica propia de la zona? Es bien conocido el maito, los mayones, pero ¿qué se está haciendo para tener una identidad de Francisco de Orellana? Nosotros ya hemos planteado la necesidad de empezar a trabajar con nuestras experiencias, con nuestra gente técnica, digamos, nuestros chefs, que son titulados, en buscar una fusión de la comida. No podemos nosotros, como amazónicos, únicamente decir, el plato típico es del maito y es del mayón. Yo sé que es un plato bastante exquisito, pero que de alguna manera es escaso y es caro. Entonces lo que queremos es encontrar productos de nuestra región, como nuestros aves de corral, como nuestros cerdos que se crían, para poderlos procesar en un sistema que nos lleve a tener una identidad, lógicamente, de nuestro sector. No podemos decir, tenemos acá carne del monte, por ejemplo, o tenemos que nuestra gastronomía esté basada en productos que están en extinción. Entonces, realmente lo que tratamos de buscar es, ahora con conciencia ambientalista, es de no perjudicar. Y mejor es de motivar a que los productos de nuestros agricultores, de nuestros pequeños productores puedan estar servidos en las mesas de nuestros restaurantes. Quizá los turistas, muchas veces los turistas locales, la gente de la ciudadanía, quizá que no visita mucho los restaurantes y no sabe con qué gama de variedad contamos aquí. Coméntenos usted acerca un poco de los servicios que tenemos, de la variedad de comida que tenemos. Ok, mire, realmente, a pesar de ser una ciudad pequeña, hay grandes emprendedores en la parte de restaurantes. Entonces, pienso que sí nos falta un poco más de publicidad, quizás, de información, lo estamos trabajando en eso. Pero un turista que llegue aquí, quiera comerse, por ejemplo, comida europea, italiana, pastas, tenemos tanto en el restaurante Fuego y Carne, que tiene un horno a leña, auténtico horno a leña, donde el compañero hace unas buenas pizzas. Además de eso, hace también quesos artesanales, que son de buena calidad, con productos de aquí de la zona. También en nuestro restaurante, también tenemos una carta de pizza también, perdón, de pastas italianas, que hemos empezado a vender. Entonces, cuando viene un turista y se encuentra con una calidad y una variedad de comida acá, se queda totalmente sorprendido. Personas que vienen, por ejemplo, que les gusta la comida picante, igual tenemos algunos lugares donde hacen tacos picantes, pero sí nos falta un poco más unirnos para poder tener una mayor información de nuestros platos. Hay mucha variedad. Hay lugares donde se vende el hornado, por ejemplo, el fin de semana, se vende la fritada. Hay un lugar donde se produce, perdón, se vende el cerdo a la barbacoa, que es totalmente asado, es muy rico, pero que nos falta publicarlo. Tenemos partes donde venden maitos, hay la casa del maito, hay otro lugar que está a la entrada del puente, también que vende maitos. Hay otra compañera que tiene a la orilla del río Payamino también, una casa típica, digamos, donde se come comida típica. Aquí en el malecón hay otro lugar de comida típica, pero sí nos falta un mapa de la ciudad donde poder encontrar la calidad o la clase de comida que queremos. Entonces, sí hemos trabajado en eso. Estamos preparados para todos los gustos, para todos los paladares. Simplemente ahondar un poco más en cuanto a la publicidad. ¿Qué es lo que usted nos decía? Se está trabajando de a poco, pero se está trabajando. Ahora coméntenos un poco en cuanto a los precios. Es bien conocido. Quizá mucha gente tiene ese mal concepto de que como el Coca siempre ha sido petrolero, aquí las cosas son un poco caras. Háblenos usted un poco acerca de los precios para que la gente venga con tranquilidad y sepa los montos a los que puede ir a todo tipo de restaurante. Tenemos comidas rápidas, todo tipo de comida, pero háblenos ahora de los precios. Bueno, realmente el tema de los precios, nosotros hemos siempre trabajado de la manera de no golpearle tanto al bolsillo al turista, porque tener precios altos va a orientar al cliente. Sin embargo, hemos tratado siempre de manejarnos. Y eso va a depender exclusivamente de la calidad del producto, la calidad del servicio que se le entregue. Entonces, sí va a haber una variedad. Ejemplo, mire, la mayor parte de la materia prima que nosotros estamos utilizando en nuestro restaurante, vienen de afuera. Nosotros como región amazónica, como Puerto Francisco Arellana, estamos al extremo, digamos, de las ciudades que producen. Eso hace que los precios de acá, por el transporte, ya sean caros. O sea, no vamos a comparar los precios con otras ciudades, porque está toda la producción cerca. Hablemos de todo lo que es la parte de vegetales, legumbres, mariscos. Acá llega el producto con un precio ya relativamente más alto que cualquier parte. Luego le sumamos nosotros el servicio que conlleva preparar. Manos de obra, renta de locales, pago de energía eléctrica, pago de impuestos. Entonces, tratamos nosotros de que nuestro servicio no sea alto. Le digo que en los cursos que tuvimos, donde se maneja ya tablas exactas para calcular precios, nos dimos cuenta que nosotros estamos por debajo, comparado a otras ciudades. Pero como le digo, va a depender de la calidad del plato, la calidad del servicio, el restaurante, igual con su ambiente, si tiene un aire acondicionado, si tiene buenos baños. Porque no es lo mismo producir algo y venderlo en la calle, por ejemplo, que es lo que ocurre mucho acá en la ciudad. Entonces, si nosotros tenemos un restaurante y queremos dar un buen servicio, tenemos que cobrar los precios reales. Claro que no sean caros, pero que sean reales para poder subsistir. Para ser parte de esta pre-asociación por el momento y luego asociación de restaurantes, no hace falta que sea un restaurante extremadamente lujoso, extremadamente grande. háblenos un poco para que la ciudadanía también está pensando ponerse quizá un lugar de hamburguesas, algo pequeño, comidas rápidas, puedan ir con confianza y puedan ser parte de esta asociación. Sí, lo que realmente nosotros conocemos es que nuestra ciudad es pequeña, a nuestra ciudad le falta mucho y bueno, es una oportunidad de mejorar y estamos en esa parte. entonces lo que sí nosotros de nuestro grupo de asociados de lo que estamos mirando la necesidad que se cumpla al menos lo básico para tener un restaurante, que sería un buen servicio, un buen espacio, sobre todo la parte higiénica, que tengamos buenos baños, que tengamos agua en los baños, porque eso queremos mejorar, porque no se diga, hablamos siempre de los productos turísticos que tenemos en la ciudad, entonces viene alguien de muy lejos, ya sea por vía aérea o terrestre, llega al Coca y por lo menos entra a un restaurante, lo importante que tenemos que tener es de que por lo menos tenga un lugar donde sentarse, un baño donde lavarse las manos, secarse, pero en ocasiones a veces miramos ciertos restaurantes que no cumplen. Además esto ya es una exigencia. Sí, entonces estamos exigiendo de las personas que son asociados al restaurante, vamos a ayudarle, vamos a motivarles, vamos a buscar de alguna manera cómo poderles ayudar para que no sean solamente ciertos restaurantes los que tengan accesibilidad al turista, sino que seamos todos los que estamos dentro de la asociación, el turista puede elegir que comer algo hoy día, en la noche cenar en otra parte, pero que todos prestemos la seguridad alimentaria. Ustedes han estado trabajando en conjunto con las autoridades en cuanto a capacitaciones, pero también nos comentaba que ustedes como pre-asociación también están organizados para traer capacitaciones para que todos puedan participar, capacitaciones en que no más van a darse para este año. Bueno, nosotros ya hemos empezado, hablo por nuestro restaurante, el Papi's Grill, ya hemos empezado de dos semanas atrás a capacitar a nuestra gente y es una cuestión solamente de tiempo para poder organizar ya un programa de capacitación a nivel de toda la asociación, es una cuestión de tiempo únicamente de ponernos a trabajar, tenemos las necesidades, creo tener los recursos, creo que tenemos la capacidad igual de hacerlo, así que es cuestión de tiempo para empezar a trabajar en conjunto. Hablando puntualmente de este feriado de carnaval que está próximo a llegar, quizás se han unido para manejar alguna campaña de abaratamiento de costos, promociones, algo atractivo para el turista nacional, local y extranjero. Sí, justamente el día de hoy tenemos ya una reunión para determinar cómo va a ser nuestra presentación, vamos a participar, sí, pero tenemos que organizarnos un poco para que este evento salga bien, entonces vamos a ver el día el día que nos toque participar va a ser solamente un día donde vamos a participar como asociación y no quiero especular, vamos a esperar qué es lo que podemos hacer, pero lo que sí le digo que todos los que estamos en esto estamos entusiastas, estamos optimistas, lo queremos hacer y eso es lo importante, vamos a participar. Invité a la ciudadanía, no solamente quienes tienen un restaurante, usted me decía la parte de la publicidad, pero muchas veces nosotros mismos como ciudadanos somos la mejor publicidad, llega un turista y darle la información de a qué restaurante puede ir, porque nosotros somos a veces quienes estamos directamente con el turista, nos preguntan y ahí es donde empieza o termina la publicidad que quizá ustedes como restaurantes están haciendo. Bueno, yo agradezco primeramente esta apertura que me da para invitar a nuestros socios, digamos, amigos y a todas las personas que de una u otra manera están involucradas en el servicio de alimentación. Pensemos que estamos pasando una crisis muy dura todos, llegar a la desesperación de vender y de cerrar no nos va a hacer ningún favor a nadie, vamos a causar más daño a nuestras familias y especialmente a la ciudad. Es una oportunidad ahora de unirnos, de trabajar en una forma abierta, clara, transparente, digamos, donde podamos coincidir de que la necesidad de que nuestros restaurantes estén calificados, estén certificados, que tengamos un buen servicio, que nuestros precios sean justos, que el turista tenga netamente la confianza de llegar a comer un plato típico, un plato internacional o algo muy común, digamos, un almuerzo, pero que lo hagan de una manera cumpliendo, pienso que siempre manejamos tres parámetros, que es la higiene, que es la calidad de nuestro servicio y sobre todo la atención al cliente. La atención al cliente es de sonreír al cliente, hacerle sentir que está en su casa, de que es la parte estrella que está ahí en ese rato y demos todas las bondades que nosotros podamos dar. Eso sería un mensaje para nuestros socios y todas las personas que están haciendo de alguna manera restaurante de aquí en Coca. Otro tema que es muy importante a la hora de pagar, la mayoría de restaurantes aquí quizá no tienen acceso todavía a cobrar con tarjeta, porque es bien sabido que los turistas sobre todo los nacionales manejan la mayor parte con tarjetas de crédito. Se están preparando de alguna manera para poder abarcar también esa parte porque si no eso me obliga a que tengo que irme a un restaurante donde aceptan solamente efectivo quizá el más barato pero no puedo acceder a uno quizá que me guste más o que esté más caro porque no aceptan. Entonces se están manejando todos quizá para llegar a esa parte que es muy importante. Bueno, después de los entrenamientos que hemos tenido una parte del marketing, una parte de la publicidad más que publicidad es una herramienta la que deberíamos tener nosotros el tema de cobros por tarjetas de crédito que es algo ya muy normal en nuestra sociedad en otras partes. Se está viendo y se está pidiendo a los porque eso va a ser ya como una parte individual de cada restaurante o sea no podemos nosotros como asociación pero si se le está haciendo ver el caso nuestro en Papi Grill ya tenemos desde el año pasado el sistema de venta de tarjeta y de algo realmente que nos ha ayudado porque tanto personal extranjero como empleados de empresas petroleras utilizan sus tarjetas corporativas y realmente están restringiendo el acceso a otro restaurante porque no tienen entonces siempre como lo que usted dice buscar lugares donde se limitan un poco claro entonces yo pienso que eso ya sería una herramienta que realmente hace falta en cada restaurante ¿se ha manejado este tema como preasociación? Le comento en las reuniones que tuvimos de entrenamiento que hay mayor parte de gente que está asociada ya lo hemos dispuesto la necesidad hay un poquito todavía de falta de costumbre de temor cuestiones de eso porque es un servicio que nos están dando nosotros y que también nosotros pagamos el servicio entonces eso quizás hace que a lo mejor lo vean como que toca pagar más por lo tener pero eso se paga trabajando o sea eso está diseñado para eso o quizás falta un poco más de trabajo en cuanto a ver los beneficios porque el turista el momento de ir a algún lugar si ve porque muchas veces no se tiene y hay que ser real es la mayor parte de la ciudadanía nacional local extranjera maneja el tema de tarjetas de crédito actualmente nosotros como compañeros digamos de la asociación algo importante que lo estamos viviendo de lo que estamos permanentemente reuniéndonos hemos roto algo que a lo mejor nos hacía tantos daños que era el egoísmo que todos queríamos ocultar es muy muy lindo trabajar y reunirnos ya sea en un restaurante del uno del otro y abrimos nuestras cocinas y abrimos nuestro restaurante y estamos compartiendo experiencias y esa es la idea cuando tengamos nosotros ya formada la asociación la asociación va a ser fortalecida por cada uno de los socios aportando experiencias aportando a lo mejor cuestiones de cómo evitar más gastos ayudándonos en lo que podamos sí exactamente hay el entendimiento de que inclusive vamos a prestarnos los empleados de pronto un entrenamiento en un restaurante en el otro porque el mensaje final que yo quiero dar todos tenemos que pelear por una ciudad tenemos que hacer una ciudad y creo que un solo hotel o un solo restaurante o un solo servicio por más calidad que sea no va a ser una ciudad vamos a hacerlo todos cambiando de a poco y Dios quiera que para este año que venga o el año que está en curso se pueda concretar y ayudarle a todas las personas que están haciendo un trabajo en las calles yo sé que hay un derecho fundamental de trabajo en la ciudad pero también queremos pedirle a nuestras autoridades que nos ayuden para que esas personas sean reubicadas o ubicadas dentro de nada porque que pasaría si nosotros en nuestros propios restaurantes estamos haciendo inversiones estamos haciendo esfuerzos en nuestra calidad y en las calles se está vendiendo comidas que no nos garanticen la salud de los clientes también por el ornato de la ciudad que nos causa problemas estacionamiento humo entonces si queremos que unirnos también como asociación y también reclamar el derecho justo que nos merecemos cada uno de los ecuatorianos por un trabajo digno sin embargo sin duda pensando precisamente en cuanto al turismo exactamente para concluir su mensaje a toda la ciudadanía a los dueños de los establecimientos turísticos de los restaurantes para que seamos buenos anfitriones bueno un saludo ya para terminar igual y unas pequeñas palabras realmente estamos viviendo situaciones muy difíciles de cambio y nos ha tocado ese reto vivirlo nosotros como emprendedores como padres como ciudadanos y va a haber oportunidades la vida siempre va a traer oportunidades y una oportunidad es esta fiesta que se viene de carnaval es una tradición y que tenemos que aprovechar para hacernos conocer a nivel nacional a nivel internacional y como lo vamos a hacer dando un buen servicio a nuestros turistas que llegan a nuestros ciudadanos siendo muy honestos hablo del servicio de taxi de servicio de restaurante de servicio de hoteles de bares o sea no ahuyentemos al cliente ayudémosle guiémosle apoyémosle una vez que logremos eso vamos a estar seguros de que vamos a formar una ciudad que siempre hemos soñado el coca sin duda una ciudad que tiene una variedad de gastronomía no solamente para que usted lo visite en un feriado sino para estar siempre al servicio de los turistas que nos visitan locales nacionales y extranjeros vivamos juntos este carnaval coca diverso 2016 que nos visitan la ciudad y extranjeros 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 eso en el estrenjeros y extranjeros y extranjeros